Recientemente se conoció un contrato por 15 millones de pesos que la alcaldía de Villa de Leyva suscribió con un ente privado para organizar las tradicionales festividades en honor a la Virgen del Carmen, hecho que generó polémica. Al respecto, NST Noticias habló con el alcalde Javier Castellanos. El mandatario dijo que el objeto del contrato era para que se prestara la logística en la organización de las actividades. El mandatario indicó que se desarrolla más de cientos de años y estas fiestas reúnen a todos los gremios. Arranca del día 13 hasta el 17 con la fiesta del día de los panaderos, al otro día es el día del transportador, el día 15 es el día de los carrieros y tomateros, el día 16 es el día oficial de la visa en que obviamente está también en los actos protocolarios está la alcaldía municipal, el día 17 es la realización de la misa con la fiesta de los constructores de balistas y electricistas. El mandatario indicó que como es tradición, hubo acompañamiento de una banda musical. Explicó que no hubo la tradicional alborada con juegos pirotécnicos. Pues la banda pasó como todos los años de la tradición, todos pasamos haciendo el recorrido por las principales calles del municipio, la banda tocando, anunciando la fiesta, la festividad y pues obviamente con los protocolos de bioseguridad, con tapabocas, con el distanciamiento. Frente a las críticas ciudadanas del por qué los recursos no se invirtieron en ayudas en medio de la crisis por COVID-19, el mandatario explicó que los más beneficiados fueron los artistas locales. Oiga, pero ¿cómo gastan esto y no le dan almuerzo o no le dan un mercado a la gente? Pero también este es un tema de la economía, es un tema que hoy genera en nuestro municipio, por ejemplo, que los artistas de nuestro municipio hubieran recibido un contrato, un proceso, la persona que alquila las cartas, la persona del sonido, la persona de las luces, los de de Santiago, que tuvieron que mover su unidad móvil. Bueno, todo eso es un tema de dinámica comercial, pero sí, yo entiendo el tema de la necesidad de pronto de la pandemia, pero esto también es un tema de cultura, de tradición. Javier Castellano recordó que todos los eventos han sido transmitidos por las redes sociales en donde superaron las 14 mil visitas y reproducciones. ¿Pero qué decir frente a la neutralidad de hacer parte de eventos religiosos? Hay gente que le gusta a los toros y hay gente que no. Hay gente que le gusta la actividad, los católicos y hay gente que no. O sea, es un tema de tradición, es un tema de cultura, es un tema de respetar las posiciones de los demás y de las mayorías y de las minorías. Eso es un tema garante de todos. Y mañana a mí me dicen, oiga, yo quiero hacer un encuentro de cristianos aquí, de evangélicos, pues les iremos a apoyar, teniendo en cuenta el arraigo popular y las tradiciones y las costumbres. Señaló el mandatario de Villa de Leiva que actuó en el marco legal de la organización de tradicionales eventos, que por temas de las medidas preventivas contra el COVID-19 se brindaron de manera virtual.